Va con toda la energía de la gente DJ Magma beat en los platos Oye querido aburro sonar Magma Regers activa Definición tercer y cuarto lugar Todas partes del Team Chile Esa es La Sati Es su primera salida Yeah Oh Esa es El detalle Vigensativa Y la gente que apoya con la palma y dice Cap 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 Vigil Villa Linares Oh 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 Yeah Mira, 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 mira Oh 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 Rápido Con tanto de 16 años de edad, Miguel Villa. ¡Oh! Responde, Miguel Satila. Vamos toda la gente, toda la comunidad apoyando con las palmas. Aquí se define el frigo en otro lugar. Breaking World Go Chile. ¡Oh! Responde, Miguel Villa. Y así se define el tercer y cuarto lugar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es! ¡Uh! ¡Oh! Responde. Ahí está la Sati. ¡Ahí está la Sati! ¡Milla Sativa! Posicionada, hay que lanzarse en la batalla. Porque esto es una conversación entre las figures. Sí. ¡Haz un mejor lugar. ¡Sí! ¡Azum! Para Villa Con Tomas Linares en la casa Surbrechen Se viene próximamente para que nos sigan en redes sociales Uno de los campeonatos más importantes de Chile Surbrechen Vigilmilla Atento, atento, atento DJ, eso es Oye, que se escuche más fuerte ese aplauso ¡Viva el amor! Ya Y como ya es de costumbre Vamos a contar aquí, pero aquí es tercer y cuarto lugar Entonces tienen que estar, pero gritando Todo de 5 a 0 Redoble de tambores, primero a ver si nos sale ¡En la mesa, en la mesa, en la mesa! Y en la cuenta de 5 ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! Fuerte un aplauso para Vigilmilla Y también para Vigilmilla ¡Vigilmilla, esa es! Se quedan aquí, por favor, ambas Vigilmillas